para que el azúcar no aguanta pero estoy en su teléfono tiras los pies para que te dejo del vino yo voy a ver el mundo pero cuando no te digo a tu mamá y esta caminata me encanta el otro que yo te da es que la gente me va a traer a tu papá y yo pa' que a tu mamá y me vuelve a un señor y me va a ir a la libertad es que yo te llamo a mi mamá y me va a pasar Tanto que tú a mí me rebotaste Te llamaba a mi aficionado Y a ti no me lo cambiaste Por eso Te voy a dar un consejo Consigue tu viejo Cuando te agarras y ponte como el pendejo Te voy a dar un consejo Consigue tu viejo Que te compre la esponeta y yo no soy pendejo Te voy a dar un consejo Te voy a dar un consejo